Ay, Osan, de no ser por ti estaría perdida. Me has rescatado una vez más. Pero no te relajes, aún queda trabajo que hacer. Muy bien, pero hagamos un descanso. Porque... Tengo un regalo para ti. Muchas gracias, Chala. Pero no tenías por qué hacerlo. ¿A qué viene esto? Bueno, es un regalo de agradecimiento por haber aceptado participar en la campaña. Y además, gracias a ti, hemos batido nuestro récord. Chala, vas a hacer que me sonroje. Yo me da vergüenza recibir regalos. Chala, es precioso. Muchísimas gracias. Es totalmente de mi estilo. Se nota que me conoces muy bien. Es como si lo hubiera elegido yo mismo. Me alegra de que te guste. Osan, póntelo a ver cómo te queda. ¿Qué tal? Te queda genial. Muchas gracias. Gracias. Pero mira esto, mamá. Qué buena pinta tiene todo. ¿No tienes pensado darle algo de comida a tu hijo? Eko, vete. Deja que tu padre y yo cenemos en pareja. Oh, qué bonito. Vale, ya he visto que la salsa tzatziki es para uno, no hay para mí. No. Papá, ya viene, papá. Bienvenido, Yalchín. Buenas noches. Para ti, papá, todo tuyo. Lo he hecho porque sé que te gustan los frijoles con tzatziki. Muchas gracias, mi vida. Sin problema. ¿Y las flores, Yalchín? ¿Flores? ¿De qué flores hablas? Estoy muy cansado. Mejor me voy a casa a dormir. Bueno, adiós. Papá, papá, cómete su... Muy bien, adivinemos nuestro futuro. Hermana, veo un futuro muy brillante. Madre mía, veo una buena fortuna. Te auguro un futuro sin problemas. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Es que no hay nada de caos? ¿Ninguna discusión acalorada ni nada parecido? No hay nada de eso. Míralo otra vez, vuelve a mirarlo. Lo que yo hago no es adivinación a medida, ¿vale? Solo cuento lo que sale aquí. ¿Vamos a hacerlo? Así es. Cielo, las cosas son siempre así. Dedicas toda tu vida a ellos y le acaban dando las flores a otra. Es así. Es así. Es así. Ya sabemos que es así. No te vengas abajo. La cabeza siempre alta. Siempre alta. Dignamente. ¿De acuerdo? Dime una cosa. Yalchín, ¿cuándo sale de casa? Temprano en la mañana. Temprano. Muy bien. Pues antes de que se vaya, nos esconderemos en un sitio desde el que podamos ver bien tu casa. Y esperaremos. En cuanto salga Yalchín, ¡catapún! ¿Le disparamos? No digas tonterías. No me seas ignorante. Lo que vamos a hacer es seguirle. Él mismo nos llevará su nidito de amor. ¡Sungru! Ven a mi casa mañana por la mañana. Yo me encargaré de todo. Tú no te preocupes. Vale, está bien. Se acabó. Por fin. En otras circunstancias lo habría acabado por la mañana. Gracias a ti. Viniste a rescatarme como siempre haces. No hay problema. Es mi trabajo. Oh. Un momento. Me he dejado la tarjeta de empresa dentro. Voy a por ella. ¿Me esperas? Claro, por supuesto. Mientras voy recogiendo todo esto. Tranquilo. Vuelvo enseguida. Vale. Te vas a enfadar conmigo, pero que no te sorprendas si quieras seguir con la campaña. Ha sido todo un éxito. Pues yo voy a tener que negarme en ese caso. No podría. Ni a cambio de este precioso reloj me prestaría a hacer más reportajes. Me alegro de que te gustase. ¿Gustarme? Me encanta. Se ve que me conoces muy bien, Chala. ¿Cómo supiste que me gustaría este estilo? Digamos que es un secreto. Cielo, muchas gracias. De nada. Esla. La tengo. Podemos irnos. Sí, claro. Ya estoy lista. Pero, ¿qué te pasa? Te dejo bien y ya vuelves a estar mal. ¿Qué me he perdido? No te has perdido nada. Estoy cansada. Me duele todo el cuerpo. Muy bien. Estoy bien, de verdad. Vale, vamos. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí fuera todavía? Nada. Solo quería tomar un poco de aire fresco antes de subir a casa. ¿Es por lo de esta mañana? No, no, no tiene importancia. ¿Te ha ido a ti bien el día, cariño? Bien, como siempre. Tienes los ojos tristes y preocupados al mismo tiempo. Te conozco, cariño. ¿Qué pasa? Nada. Solo estoy un poco cansada. Mamá, deberías hablar con papá si estás tan preocupada. Y ya está. Ni hablar. De eso ni hablar. Esra, al final tenías toda la razón, cielo. El amor son todo mentiras. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No sirve de nada. Usa siempre la lógica. Debes ser inteligente para que nadie pueda hacerte daño. Voy a recoger todo esto ya. Voy a recoger todo esto ya. Hermana, ¿por qué has sacado esos álbumes? Por nada, no sé, Reyhan. Quería ver la infancia de mis hijos. Mira qué guapos eran y lo mayores que son ahora. Las cosas ya no son lo que eran, mis niños. Hermana, ¿estás bien? Pues claro. ¿Por qué lo preguntas? Me gustas más en tu estado de locura. No vuelvas a los viejos tiempos. ¿Qué dices ahora de los viejos tiempos? No digas tonterías. ¿Por qué iba a volver a eso? ¿Cómo puedes ser una persona tan aburrida, Reyhan? No digas bobadas. Estaba pensando en lo que me dijiste. Quiero poner un aire acondicionado justo ahí. Ahí, junto a la puerta. Creo que voy a poner dos o tres. No puedo estar sentada en un sitio con tanto calor. A lo mejor pongo un sistema de aire por conductos de esos que van por las paredes. Lo que tú quieras. ¿Por qué estás tan obsesionado con eso de que no te amo? Todo el mundo habla de amor, 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 amor. ¿Pero qué es el amor? No puedes saberlo. Tendrías que haber estado enamorada para comprenderlo. Y tú no lo has estado. Enamorarse duele. Ahora ponte las gafas. ¡Ay, no te pega nada! Es que es imposible que te quede bien. No tienes el cuerpo acostumbrado a una ropa tan cara. En fin, ponte recta. Recta, los hombros iguales. Derecha, recta. No estoy cómoda con esta ropa. No sé qué hacer con los brazos. ¿Nos cambiamos o no? No, de eso nada. No estás acostumbrada. Ahora comprendes por lo que yo pasé. Es el forro. Con el forro sudas, lo sé. Ya lo creo, sí. La belleza tiene un precio, Menexe. No es tan fácil. Mira, 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 mira. Va silbando y todo. Está feliz, Sunrut. Seguro que va a quedar con esa mujer otra vez. Poro, poro, poro. Poro, ni te inmutes. Que nos lleva a la escena del crimen. Es que no sabes cómo funcionan estas cosas. Calma. Oye, Sunrut, nadie nos reconocerá, ¿verdad? Ya sé que estamos muy cambiadas con los sombreros y las gafas, pero ¿no es un poco exagerado? Vamos, Sunrut, ¿cómo iban a reconocerte? ¿Alguna vez has llevado una ropa tan lujosa como la mía? No lo olvides, yo soy la marca. Sunrut Corfali es la marca. Nunca nadie podrá compararse con mi nobleza y mi lujo. Nunca. Ah, hola, señora Sunrut. Mamá, ¿qué llevas puesto ahora? ¿Es una moda nueva? ¿Irreconocible? En marcha, señor. ¿Estás segura? Vamos, vamos. ¿A dónde vais? Cárgate del restaurante. Otra vez tengo que hacerlo solo. No lo has debido. Ya sabes que yo no estoy hecho para trabajar tanto, mamá. Se ha ido. Echo. ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Qué ocurre? Vamos tras ellas, podrían pelearse. No, no están enfadadas. Al contrario, parecen estar de acuerdo en algo. No entiendo nada. ¿Mi madre y Menexia? Sí. Qué interesante. Muy interesante. Hola, Yalcín. Bueno, ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ya hemos llegado al sitio. Llevo 30 largos años trabajando y cuidándome la cara y el pelo para él. Y nunca me ha llevado a una cafetería para que me tomara un té. Qué vergüenza, Yalcín. Cálmate, Leona. Cálmate. ¿Qué hace? Escribe algo en su libreta. Uh, uh, ¿de dónde has sacado unos prismáticos? Si tuvieras experiencia como yo, te habrías traído unos. No va a atacar ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sigue con la libreta adelante. Está escribiendo algo. Déjame eso. Ah, creo que está escribiendo una fórmula. Sunrut, llevo todo este tiempo culpándole sin motivo. Es que a lo mejor desaparecía para poder concentrarse mejor en sus cosas. ¿Y las flores? Las flores. No olvides las flores. ¿Para quién eran las flores entonces? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de su vida? A lo mejor Neriman confundió a otro con Yalcín. ¿Pero qué estamos haciendo aquí dos mujeres adultas? Mira, que somos tontas. Tú me has arrastrado a esto. Míranos, por favor. Me vuelvo a casa. Tengo cosas que hacer. Pues nada, al menos has mejorado un poco. ¡Para! Pillado con las manos en la masa. Qué poquito. Qué poquito. Te queda ya bebida a mí. Qué vergüenza, Yalcín. Ay, tenías razón. ¿Y es rubia? Sí, también guapa. Es alta y esbelta. Muy mon. Qué tal, Pinar. Buenos días. Me gustaría hablar con el señor Osan. Déjame que consulte si ahora está libre. Dime, Pinar. Señor Osan, la señorita Esra quiere hablar con usted. Dile que entre. Gracias. De acuerdo, señor. Ya puede pasar. Muchas gracias. Pasa. Pasa, Esra. Vaya. Ayer huías de mí y supongo que lo de hoy será algo nuevo porque has venido por tu cuenta. En fin, siéntate. Siéntate. Es un honor tenerte aquí. No me voy a sentar. Es solo que tenías razón. ¿Sobre qué? Trabajar aquí es un error. Estamos siempre juntos. Ha sido un error. Espera, espera. No entiendo nada, Esra. ¿Qué estás diciendo ahora? No te entiendo. Fuiste tú quien me dijo que necesitabas trabajo y quien insistió en quedarse. Esra, ¿pasa algo? No pasa nada. Cometí un error. Esto está mal. ¿Qué está mal exactamente? Esto. Nosotros. Siempre acabamos juntos. Nuestra historia se ha terminado, Osan. Solo nos hacemos más daño el uno al otro. ¿Y te das cuenta de eso ahora? ¿Cuando las cosas empezaban a mejorar? Solo intento hacer lo que es mejor para los dos. He decidido dejar el trabajo. Adiós. 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 Esra, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Oye, ¿por qué no nos sentamos y me lo cuentas? No hace falta. Estoy bien. Vale. Ay, qué guapa es. Y tenía que ser más joven. Es más joven, ¿verdad? Sí, lo es. Es más joven, sí. Es rubia. Y atractiva. Bastante atractiva. ¿Qué quieres que te diga? Te miento, Menexe. Me alegro por ti, Yalcín. Ya he visto suficiente. Me voy. ¿A dónde vas, Menexe? ¿A dónde vas, Menexe? ¿A dónde voy a ir, Sunrut, al restaurante o directamente a casa? No es momento de ir al restaurante o a casa. Vayamos a por ella y que no sepa por dónde le vienen los castañazos. ¿No lo ves? Qué más da que sea más joven y guapa que tú. Déjate de tonterías. Mírate y siéntete orgullosa de ti misma. ¿Por qué te haces esto? Si hay alguien que necesita una buena bronca, no es esa mujer, sino Yalcín. Ella no es culpable. Fue él quien prometió ser fiel cuando nos casamos. A esa mujer no le tenemos que decir nada. No es su culpa. Menexe, ¿por qué haces esto? No te encuentras bien. Cuando haya acabado con la ropa de verano, le toca el turno a la ropa de invierno. Menexe, cariño, deja de hacer el tonto. Se puede saber qué haces. Debería darte vergüenza. ¡Vergüenza! Te he dado mi vida. He malgastado mis mejores años. ¿Y cómo me lo agradeces? Pero es culpa mía. Yo soy la tonta. Siempre me he asegurado de que tu ropa estuviera impecable. Vas bien vestido a ver a esa mujer gracias a mí. Ojalá te envenene. Menexe, para un momento, por favor. ¿A qué mujer te refieres, Menexe? Deja de hacer el bobo. Sentémonos y hablemos de ello. Seguro que podemos solucionarlo. Menexe, no te olvides de su microscopio. Cierra la boca, bruja. Cállate. Cállate tú, viejo verde. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Te lo pido. No tires el microscopio, por favor. Por favor. Menexe, escucha. No podría comprarme otro. Ni volviendo a trabajar toda mi vida. Te lo suplico. A tirar. Menexe, tú lo hagas. Es cierto, John Chin. Nunca podrás permitirte otro. Toma tu microscopio, Caro. Habérselo tirado a la cabeza. Mi pobre microscopio. He hecho trizas. Mi precioso bebé. Es como si un pedazo de mi alma se hubiese marchado para siempre. De verdad que no entiendo qué es lo que pasa. Pasen, pasen. Hay espectáculo. Ah, pero ¿qué has hecho? Deja de tirar cosas. Eko, hijo, dime qué ha pasado. ¿Qué ocurre? Dije que quedaste con una mujer. Es verdad. ¿Y qué? Papá, no puedes decir eso y quedarte tan ancho. Tienes que hacerte el tonto y negarlo todo. Parece mentira que sepa más que tú. Mamá, para ya. Eko, ¿quieres explicarte mejor? No me entero de nada. Me ha dicho que le estás poniendo los cuernos y por eso está tirando todas tus cosas. Si llegas a estar arriba, te tira a ti también. Mamá, ya vale. Vas a tener que lavarlo todo. ¿Que le pongo los cuernos? ¿Que le pongo los cuernos, eh? Sí, mamá. Y tú te lo has creído todo sin más. ¿Verdad, Menexe? ¿Has llegado a esa conclusión sin preguntarme? ¿Así funcionan las cosas ahora? Claro que me lo he creído. Te vi con mis propios ojos. Te vi con esa mujer yo misma. Debería darte vergüenza. ¡Debería darte vergüenza! ¡Ah, sí! ¡A ti debería darte vergüenza! ¡A ti, Menexe! ¡Vergüenza debería darte! ¡No tengo nada más que añadir! Está teniendo un ataque de nervios, tranquilo. ¿Pero qué dices? ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! Y aunque me pida que vuelva, no volve. ¿Ahora que recojo yo esto, papá? ¿A dónde vas, Justin? Ahora me toca hacer el trabajo sucio. ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? Mira qué desastre. ¿Recojamos esto? Sí, recojamos esto. Escucha, Eko. ¿Me ha puesto los cuernos? ¿Qué va, Neriman? Anda, vamos. Yo creo que jamás haría algo así, de verdad, Taro. ¡Ay, mamá! Esta noche es la gala de entrega de premios. Su primera reunión de hoy es con recursos humanos. Nos presentarán el informe mensual, ¿de acuerdo? Por la tarde se reúne con los nuevos desarrolladores de software. Y por último, tiene que revisar las fichas de los nuevos becarios. Anula eso. Feraye se encargará. Se lo diré. No se preocupe, señor Osan. ¿Qué calor es, Ra? ¿Podrías acercar el ventilador? ¡Qué bien! ¿Qué bien hice en dejar el trabajo, ¿verdad, mamá? Así estamos pasando tiempo juntas cocinando. ¿Qué clase de empresa era esa? Yo pensaba, ¿qué sitio es este? Sí, es una empresa muy grande. Las instalaciones están muy bien y el café riquísimo. Eso sí. Pero era agotador. El trabajo cansaba mucho. En cambio, esto es genial. Trabajando juntas con el ventilador, sencillo y perfecto. De verdad, mentalmente era un trabajo totalmente agotador. Me alegro de haberlo dejado. Y eso no es todo. Siempre me tocaba hacer horas extras. Era un suplicio. Por favor, ¿cómo pueden hacer ese tipo de cosas? Esra, ¿te arrepientes de haber dejado tu trabajo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Pero qué llevo diciéndote durante una hora? ¿Por qué me iba a arrepentir? Estoy genial. Estoy muy contenta de estar aquí contigo pelando judías. Vale, pues genial. Porque el arrepentimiento es una sensación muy desagradable. Mamá, ¿te arrepientes de lo que has hecho? ¿Cómo me voy a arrepentir de lo que he hecho? ¿Tengo cara de estar arrepentida, hija? Por favor, por mí como si se pudre. A ver, papá, estoy sin palabras. Familiar. Esta situación me resulta muy familiar. Vuelvo a estar fuera de casa. ¿Durante cuánto tiempo vamos a estar viviendo así? Alimentándonos de poachas. ¿Qué relación de padre e hijo es esta? Es ridículo. Normalmente se van a pescar juntos o cosas así, pero no se llevan poachas en secreto. ¿Papá? ¿Qué pasa? Papá, ¿estás triste? Vamos, no quiero verte así, mi querido papá. Tranquilo, no llores. Me siento fatal de verte así. No es fácil, Eko. Las poachas me huelen a tu madre. Técnicamente, las poachas no huelen como mamá, huelen a comida. Y ella huele a comida porque se pasa el día cocinando en el restaurante. Normal que huela a comida si está allí todo el día. Déjalo ya, niño de mamá. Deja de defender a tu madre. Ella me acusó de infiel. Pero ¿cuántos años llevamos casados? Pero mira en qué situación te encuentras. ¿Por qué no me dices qué hacías con esa mujer? Dímelo, papá. Es que ni mi propio hijo me entiende. Me fastidia que me digas eso, Eko. De verdad que sí. Parece que no conozcas a tu propio padre. De verdad me crees capaz de algo así. Oh, no quería decir eso. Los dos estamos en el mismo bando. Nos tenemos que mantener unidos. Solo pensé que podríamos tener una charla padre e hijo para que me dijeras que había pasado de verdad. ¿Chinar? Dime, Feraye, ¿qué pasa? Aún estoy esperando los informes que me tendrías que haber entregado. ¿Qué te ocurre, Chinar? Te pasas los días durmiendo en el trabajo. Chinar, escucha, se duerme en casa y aquí se viene a trabajar así de simple. Es una falta grave. Ya me imagino que es motivo de despido. Ha sido fallo mío. Si fuese tú, lo haría. Mejor me voy. ¿Qué no? ¿Qué no, Chinar? ¿Qué dices? No he dicho eso. Pero tengo una idea. Harás trabajo de calle. Eso te mantendrá despierto y te sentirás mejor. Termina los informes y me los entregas mañana, ¿vale? Está hecho. Genial. Ah, esta es la actitud. No, 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 no... ¿Otra vez? ¿Qué, musa? Tío, llevas despistado una semana, vienes con mala cara, no haces tu trabajo. ¿Quieres que siga? Mira, no puedo concentrarme, me estoy volviendo loco, llega de la nada, me arruina la vida y de repente se vuelve a ir por donde vino. Y ni siquiera sé por qué, solo me dijo tonterías como que lo mejor para los dos es que no trabajemos juntos. Haberlo pensado antes de meterte en mi vida. Cálmate, amigo, cálmate. Esta vez tienes razón. No se tendría que haber marchado de esa forma. ¿Por qué no hablas con ella, pero cara a cara? No puedo, musa. Ya he tomado una decisión y la respeto. No puedo hacerlo, amigo. Señor Osan, tengo la selección para el puesto de becario. Écheles un vistazo para ver qué le parecen. No hace falta, Feraya, elige tú al más adecuado. De acuerdo. Nos hemos acostumbrado a Esra, ¿verdad? Va a ser muy complicado reemplazarla. Desde que se fue, el departamento ha perdido la ilusión. Estaba llorando mientras se iba, ¿lo sabía? Verla así me ha dado muchísima pena. Espera, espera. ¿Estaba llorando? Eso es. Adem la vio marcharse. Intentó saber qué le pasaba, pero no le dijo nada. Gracias, Feraya. Te puedes ir. Está bien. Me ocuparé de esto. Yo no entiendo nada, musa. Vino a mi despacho a soltarme un discursito toda convencida y resulta que se fue llorando. No sé qué decir. Yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo, hermana. ¿Por qué dejaste el trabajo de repente? Eko, no te importa. ¿Quién más te da? No me hagas preguntas estúpidas. ¿Acaso me meto yo en tu vida? Te pregunto yo porque no has buscado ningún trabajo, no digo nada. Vaya, un contraataque. La mejor defensa es un buen ataque, pero no cuela. La última vez que hablamos confundíes el nombre de Oshan con todo lo que te decía. No sé cómo has llegado hasta este punto. ¿Qué tiene eso que ver? Pensaría que habías nombrado a Oshan porque como hablas un poco raro... Y solo pasó una vez. ¿Y a ti qué te importa? ¿Se puede saber por qué no haces más que molestarla? Mamá, por favor, no te metas en esto. ¿Te parece poco lo que estamos pasando? Nuestra familia se está desmoronando y todo por tu culpa. ¿Qué es lo peor que podría suceder si te sientas a hablar con papá y te cuenta todo lo que pasó de verdad? ¿Tan difícil es para ti? La próxima vez que le vea será el día del juicio final para pedirle explicaciones. Me voy a hacer la compra. Vale, mamá, vete. Así surgen los traumas. Vamos a acabar traumatizando. Hermano, ayúdame con la comida o no llegaremos a tiempo. Y mamá no está. Mamá nunca está. Ay, qué bien. Sigue en el restaurante. Menos mal, mi hijo está a salvo. Doy las gracias al universo porque mi hijo está a salvo. ¿Está ya, Rihan? Ah, ay, ya está listo. Te va a encantar, hermana. Está como a ti te gusta, riquísimo. Vamos, dale vuelta, se acaba. Se me hace la boca agua. Ya no ha vuelto más de la emoción. ¿Sabes una cosa? Por mucho que mires el móvil, no te van a llamar. La telepatía no funciona así, que lo sepas. ¿Pero qué me estás contando? No sé qué clase de cosas se te pasan por la cabeza. Deja de fastidiarme, que estoy ocupada. Vale, vale, tranquila. Lo entiendo. No estás esperando una llamada de Osa. Vale. Claro que no. Pues vale. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí tenéis. Primero una ración para Esra porque se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Sumruta, ¿qué viene a este despliegue? Nunca sueles traernos comida. Solo una cosa, no habrás echado veneno, ¿verdad? Pistachos. ¿Qué? ¿Pistachos? Los he bañado en pistachos. He usado tres paquetes. Claro que vosotros no estáis acostumbrados a este nivel de vida, pero como yo sí está repleto de pistachos. Vamos, a ver. Lo pruebo. ¿Qué nos has traído, Jalbás, con el calor que haces? ¿Ha muerto alguien? Todos. ¿Quién? Todos. Mis pesadillas, mis miedos y mis delirios. La pesadilla ha terminado, ha llegado a su fin por fin. Qué bien, qué bien. ¿Y a qué viene tanta paz y tranquilidad? ¿Por qué estás así? ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Por qué? ¡Esra ha dejado el trabajo! ¡Lo has dejado! ¡Qué maravilla! Sumruta, esto no me parece bien. Por favor, haber traído fuegos artificiales. No, no, no. ¿Fuegos artificiales? ¿Tú deja ya de comer eso? ¿Yo? ¿Hablas con Sumruta, Cárfali? ¿Cómo puedes ser tan ignorante? ¿Has oído hablar de los derechos de los animales? No voy a prender fuegos artificiales y herir a las águilas, a los cuervos y a los buitres. ¿Quieres que los mate? Ten un poco de respeto. Ser pobre no te impide querer ser mejor persona. Que aproveche. Coméoslo todo. Adiós, Serra. Adiós. ¡Ah! ¡Qué bien sienta! Pero una vez en su vida ha dicho algo bueno. Muchas gracias, pero no voy a probar el halvá. ¡Seguro que está envenenado! Es que tiene razón. Te fuiste tú. Eichala puede recibir a Ossan con los brazos abiertos. Normal que esté encantada. Solo nos queda comernos esto. Ah, por cierto, están deliciosas. Sería una pena tirarlas. Han llegado las primeras conclusiones. Nuestra app sigue en alza. Lleva poco tiempo en el mercado, Musa. Pero vigílalo. Por supuesto que lo haré. Ah, Ossan. Hola, te estaba buscando. ¿Qué pasa? Hoy es la gala de entrega de premios. Lo sé, lo sé, Echala. Voy a ir. Pinar me lo ha recordado varias veces. Ya sé que tú vas, pero nos ha surgido un pequeño problema. Quieren que Esra vaya también a la gala. Ya no trabaja aquí. No podía decirles nada porque creen que ella lidera la campaña y no se equivocan. No solo es la imagen, sino que también se le ocurrió el eslogan. Y la campaña tuvo tanto éxito que cubrieron los gastos de la boda y la luna de miel de cientos de parejas. ¿Sabes qué quiere decir? Lo sé, Echala, pero también sé que Esra dejó el trabajo por voluntad propia y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sí que lo hay, Ossan. Creo que hay algo que sí podemos hacer. Esra tiene que saber cuál es la situación. Lo mejor será que vaya a decírselo en persona. Estoy segura de que no le importará ayudarnos. No lo hagas. ¿Por qué? Porque eres socio de la empresa, Echala. No sería muy profesional que fueses tú. Musa irá. Además, ellos se llevan muy bien. Claro, jefe. Nos llevamos muy bien. Hablaré con ella. Está bien, Musa. Cuando lo soluciones, me llamas. Que no se te olvide. Pues claro, Echala. Adiós. Adiós. ¿Qué hago? ¿Voy a hablar con ella? Quédate aquí, Musa. Voy yo. Así descubriré por qué estaba llorando. Que me lo diga a la cara. ¿Ya están listas? Ya están. Dámelas a mí, que yo me encargaré de entregarlas. Necesito estirar las piernas un poco. Qué bien. Yo no tenía muchas ganas de salir. Luego nos vemos, ¿eh? Vale. Hola. Oh, Sinar. ¿Qué haces tú por aquí? De paso, Esra. Me has leído la mente. ¿Qué hay, Rubito? Últimamente te vemos mucho por aquí. Hola a ti también. Yo no he dicho hola. ¿Qué pintas aquí? No te metas donde no te llaman. Hay sopa al fuego y está a punto de hervir. Y que no se queme. Vamos, vuelve adentro. Vale, está bien. Sinar, ¿en serio? ¿Por qué has venido? Deberías estar trabajando. Si te pillan aquí, te van a despedir. Ojalá. No lo consigo. Sinar, te acompañaré hasta la parada del autobús. Alguno habrá que pase por la oficina. Tienes que irte. Oye, Esra. Tranquila. Zeraya me ha mandado a hacer trabajo de calle. No pasa nada. Está bien. Pero tengo que ir a repartir esto. Puedes esperar dentro. Espérame. Voy a dejar la mochila y vamos juntos, ¿vale? Amigo, dejo la mochila aquí. No puedes. Gracias. Ni caso. Hecho. Nos vamos. No me cansaré de preguntártelo una y mil veces. ¿Por qué te fuiste? Sinar, ¿cuántas veces te lo tendré que explicar? Creo que ese trabajo no era para mí. Trabajaba muy duro y siempre estaba cansada. Además, no creo que tuviese futuro. Esra, claro que tenías futuro. Todo iba bien. Eres buena en tu trabajo. Sé que hay algo más. No. Estoy feliz con mi decisión. Ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Oye, mira, Esra. No me mientas. Aden te vio llorar mientras te ibas. Claro que lloré. Lo normal en una despedida. También os cogí cariño a vosotros. Pasamos mucho tiempo juntos. Neriman, sal un momento. Te he traído la comida. Ya voy. Ya voy. ¿Qué? Aquí tienes. Que aproveche. ¿Repartirás tú la comida a partir de ahora? Hola. No, solo hoy. Dile a tu madre que lo anote en mi cuenta. Adiós. De acuerdo. Que aproveche. Vamos, Sinar. Vámonos. Esra, hay cosas en este asunto que no me entran en la cabeza. Que no me acaban de cuadrar. Sinar, no hay nada que cuadrar. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? No hay más. He dejado el trabajo. Así de sencillo. Bueno, ¿cómo están los demás? Están todos bien. Sin novedades. Galle no deja de prestar mi atención últimamente. Y Adem, Eram y Simín siguen igual. Pero estamos un poco aburridos. Ya no hay nadie que contagie su alegría. Ni siquiera hablamos. ¿Y el resto qué tal? Chala y... el señor Osan. ¿Ves también? Todos siguen igual. Todos siguen igual, ¿eh? Bien. Vamos. ¡Oh! Nechmi, ¿podrías ponerme dos kilos de carne picada? Ahora mismo, marchando. Ah, vaya. Oye, Nechmi, parece que te lo estás pasando bien. Ya veo que no tienes ni pudor, ni dignidad, ni vergüenza jugando al backgammon aquí fuera y bebiéndote tranquilamente. ¿Por qué iba a darme vergüenza hacer eso, Menex? Nosotros no tenemos de qué estar avergonzados. No tenemos ninguna necesidad de estar tristes ni arrepentidos. Vivimos tranquilamente y sin preocupaciones. No hemos hecho nada mal. Si mis ojos no hubiesen visto lo que han visto, no te haces una idea del horror que vi, Nechmi. Ahora vuelvo. Voy a prepararte la carne. Sí, prepárala, anda. ¡Oh! Hola, señorita. Claro, ¿por qué no? Sí, sí, lo sé. Seguro que sí. No me lo puedo creer, por favor. No me puedo creer lo falso y traidor que es. No puedo creerlo. Esto es demasiado... Cuántos de palgo, te lo digo. Estaré ahí sin falta, sí. Oh, ¿qué tal? ¿Te ha contado cotilleos? Sí, me contó todas las novedades y se fue. Dice que Osan está estupendamente. Todo va bien, es genial, ¿no crees, hermanito? Bueno, es normal, normal. ¿Qué quieres que se ponga a llorar? Pues no, es rico, es guapo, es carismático, es que lo tiene todo. Si él no es feliz, apaga y vámonos. Me voy, hermano, luego vuelvo, ¿vale? Pues vete. Últimamente has cogido la costumbre de desaparecer y no dices nunca dónde vas. ¿Y a ti qué más te da? Me voy, me voy ya. Márchate, tú también, haz lo que te dé la gana. Doña, ya no creo en el amor. La mochila. ¡Que aproveche! Pero había pedido arroz. Arroz, pero las patatas son una gran fuente de carbohidratos. No, prefiero comer arroz. Vale, 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 ahora mismo se lo pruebo, pero no saben lo que se pierden, deberían probar las patatas. ¿Cómo he podido confundir arroz por patatas? Hola, Krem, ¿qué tal? Ah, ¿cómo tú por aquí? Estoy buscando a Esra, ¿sabes dónde está? No, si la encuentras, traela. Últimamente ha cogido la manía de irse por ahí sin decir nada. Se marchó hace un rato y me dio la impresión de que estaba un poco de mal humor. Muy bien. Creo que ya sé a dónde ha ido. Pues buena suerte. Aquí tienen su arroz. Que aproveche. ¿Qué está haciendo Azan aquí? Esra. ¿Ozan? ¿Puedo sentarme? Sí, claro. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por nada? Bueno, tiene que haber alguna razón para que hayas venido hasta aquí. Toma. Te la dejaste en el coche. Ah, mi pulsera. Tenía intención de devolvértela en el trabajo. Muchas gracias, Azan. La he buscado por todas partes. ¿Por qué te has despedido? Ya te lo dije. No hay ningún otro motivo. Vale. En ese caso, ¿por qué no estás feliz, Esra? ¿Por qué llorabas al salir? Yo estoy muy feliz. ¿Por qué no iba a estarlo? Mira, he venido a ver el mar. Pero tengo que volver al restaurante. He dejado solo a Echo. Esra. Deja de oír. Para. Intentemos hablar tranquilamente. ¿Qué ha cambiado? ¿Eh? No teníamos ningún problema trabajando juntos. Incluso insistías en quedarte. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que ahora de repente sea un problema? Esra, necesito entenderlo. No estaba bien, Ozan. No estaba a gusto. ¿No lo ves? Esra, basta. No puedes entrar en la vida de un hombre poniéndolo todo patas arriba para luego marcharte como si nada. No tienes derecho a hacer eso. Dame una sola razón, que tenga sentido. No tenía ni idea de que pasaría algo así. Ozan jamás lo pude imaginar. ¿De qué no tenías idea? ¿El qué no podías imaginar, Esra? ¿Qué ocurre? Esra, cuéntamelo, por favor. Necesito saberlo. No hay nada que decirme, voy ya. Tú siempre me dices que me aíslo del mundo cuando no estoy bien. Estás haciendo lo mismo, Esra. Estás huyendo. Te has rendido. Y cuando te vas, le rompes el corazón a la otra persona. Y te prometes no volver jamás. Pero te conozco, Esra. No volveré a caer de nuevo. Nunca. ¿Has terminado? ¿Eso es todo? Esta noche es la gala de entrega de premios. Y tenemos que recogerlo juntos. Mandaré un coche a buscarte. Y prepárate un pequeño discurso. Yo no voy a ir. Que vaya Chala contigo. Chala tiene otros compromisos. Y además, insisten en que vayas tú. Acaba lo que empezaste, Esra. Acude a la gala, por favor. No. 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 Que aproveche. Gracias. Gracias. Conozco muy bien a tu padre. Seguro que está con esa mujer ahora. ¿Quieres apartarte del medio? No estoy de humor. Vale, mamá. Ay, Eko, tendrías que haberlo visto. No sabes de qué manera. La coqueteaba por teléfono. Vaya pérdida de tiempo y de esfuerzo. He malgastado mi vida con él. Espero que reciba lo que se merece. Mamá, por favor, no le desees nada malo a tu marido. Lleváis 40 años casados. Además, que sepas que papá lo niega todo. Pues le niego la entrada a casa. Bueno, ¿y qué explicación ha dado el señorito? Bueno, verás, es que en realidad no me ha dado ninguna explicación todavía. Claro que no. Claro que no. Porque no hay nada que explicar. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a la hija de Serpil. ¿La abogada? Sí, a la abogada. Mamá. Me voy a divorciar. Mamá, no digas tonterías. ¿Cómo os vais a divorciar después de tantos años? No quiero una madrastra. Me voy a divorciar, Eko. No, ya he tomado la decisión. ¡Divorcio! Tranquila, que te los cargas. ¿Y por qué no nos mandas a un internado? Ni te lo imaginas. Estaba a punto de marcharme y me detuvo. Y luego me soltó todo el discurso ese. Dijo que tenía que ir esta noche a la gala. Me dio una orden y se fue. Ha sido una buena jugada. Es un hombre tan carismático. Ya os imagino juntos de nuevo. Tengo que reconocer que estaba muy guapo. Cielo. Ossani es muy atractivo. Además, no quiero que te enfades por lo que te voy a decir, pero... Ossani tiene toda la razón. Es verdad, Esra. Uy, es cuando no estás a gusto con algo. Dejaste el trabajo porque empezaste a sentir algo por Ossani. ¿No es verdad? ¿Acaso mientas? Vamos a por un helado. Me haces de comer helado. Cariño, ni te lo plantees. Tienes que ir. Vale, te haré caso. Iré a la gala de esta noche. Está bien. Cumpliré con mi deber. Terminaré lo que empecé. Y así ya no tendré que ver a Ossani nunca más. Así me gusta. Eres lo más. ¡Qué bien! Entonces tengo que ir ya a prepararme. Y tú también tienes que ponerte un vestido muy bonito. Y si no, podemos alquilar uno. ¿Por qué yo también? ¿Cómo que por qué? Porque te vienes conmigo. Me pongo nerviosa en esos sitios. Además, Chala me vio en casa de Ossani. La podemos liar. Ay, que no. Chala no va a estar. Tiene una reunión importante o algo así. Vas a venir. Vas a venir conmigo y reconozco que tenías razón. ¿Con qué tengo razón exactamente? Con lo de que siento otra vez cosas por Ossani. Ya sé lo que vas a hacer. Harás de protección entre los dos, ¿vale? Y no puedes dejar que nos acerquemos el uno al otro. A partir de ahora se hará a mi manera. Seré yo quien decida todo lo que pase. Me parece muy bien. Pero para que todo esto funcione, tienes que ver a Ezra. ¿Vendrá esta noche? Correcto. Pero no por mí, sino para terminar el trabajo que empezó. Ha montado un negocio y se ha hecho rico. Ha conseguido pasar página. Y yo, yo no tengo nada. Ni he triunfado. Ni tengo dinero, no tengo nada. Mírame. Este vestido es nuevo y ya me lo he marchado. Perdona. Parece que a alguien no le ha hecho ninguna gracia verme aquí. ¿Puedo saber por qué quieres marcharte? ¿Ezra? ¿Ezra? Mira, Oscar, dime una cosa. ¿Qué? ¿Por qué eres tan duro con Ezra? No soy duro con ella. ¿Por qué lo dices? Porque lo he visto. Le exiges demasiado. Soy así con todo el mundo, Chinar. Si no puede con el trabajo, es su problema. No el mío. Yo no hago favores a nadie jamás. No hay ningún consejo que dar a tu antiguo alumno. Uf, créeme, soy el peor para este tipo de asuntos. No soy butcher, no hay ningún consejo que entra en el peor. No hay ningún consejo que vive en la ciudad. No hay ningún consejo que llegfe a nadie también. No hay ningún consejo que producirá. ¿Por qué no es eso? No hay ningún consejo que le da la tuya. No hay ningún consejo que hacerlo así. No hay ningún consejo que éxano. Jefe, he hablado con el comité No pueden esperar más Y parece que Ezra no vendrá ¿Por qué no recoges tú solo el premio? Diles que esperen todo lo que puedan Ezra vendrá, ya lo verás Anda Pues sí que ha venido Ah, ahí está ¿Y quién la acompaña? Una amiga suya de la infancia ¿Ah, sí? Sí Ojalá quiera ser mi amiga Buenas noches Hemos llegado tarde Porque el señor que vino a buscarnos en coche Decidió tomar un atajo Que luego resultó no ser tan atajo Quería disculparme Siento haber llegado tarde No te preocupes Aún no ha comenzado la gala Y estás aquí Es lo que importa No nos conocemos Bienvenida Me llamo Musa Seino Encantado Igualmente Quisiera desearles una buena noche Nos hemos reunido en esta fabulosa noche de Estambul Para celebrar una entrega de premios Bienvenidos a la quinta edición De la gala de entrega de los premios web digital Sin más Demos paso a la entrega de premios El primer premio de esta noche Es un premio merecidísimo El de mejor proyecto digital De responsabilidad social A continuación Paso a anunciar Quienes son los ganadores Demos un fuerte aplauso A Esra Ertanio San Corfali De Millennium Shop Por favor Suban al escenario El proyecto no solo ha logrado sacar una sonrisa A cientos de personas Con su campaña de moda También ha conseguido el premio de este año Enhorabuena, señorita Esra Muchísimas gracias Señor Osal Enhorabuena Muchas gracias Gracias Enhorabuena ¿Les gustaría decir unas palabras? Claro Esra Tranquila Puedes hacerlo Adelante Buenas noches a todos Yo me crié en un pequeño barrio En el que la gente trabajadora Tiene que superar obstáculos Y esforzarse mucho Para realizar sus sueños Por eso sé bien Que la vida no es un cuento de hadas La vida real está llena de problemas Sobre todo para parejas jóvenes Que deciden casarse Gracias a este proyecto Pudimos darles un empujón Y cumplir un sueño Cada persona escribe el final De su cuento de hadas Espero que el suyo también tenga Un final feliz Y gracias A todos los que hicieron Que este sueño Fuera posible Que pasen buena noche Estoy muy orgulloso de ti Seino 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 Ya voy Ya voy Lo has hecho genial En serio ¿Qué tal Seino? Bien ¿Y tú qué tal? Bien Seguro que me contarás Lo de tu aparición en mi casa Me pregunto ¿Quién te mandó allí? No me mandó nadie Fui yo solita Por mi propio pie Me pongo ahí ¿Vale? Desde aquí hay mejores vistas Sí Mira qué premio Y tu amiga Y tu amiga recibió un premio Mira pone mi nombre Hola ¿Podría hacerles una foto Para mi página web? Claro Vale ya me aparto Ni hablar Ni hablar Puede hacerla Si mi amiga sale también Porque ella lo sabe todo Sobre mí Así que está en su derecho De salir en la foto Estamos listas Señorita Yo solo necesito fotos De los ganadores ¿Podría su amiga apartarse Un segundo por favor? Esra Claro Yo no he ganado Yo no pinto nada aquí No puedo salir en la foto Vale ¿Podrían juntarse un poco más? Vale Claro ¿Podrían juntarse un poco más? Por favor Ya estamos juntos ¿Cuánto más quiere que nos juntemos? Está bien Por favor ¿Qué calor hace? Me estoy asando ¿Cómo no han inventado todavía Un aire acondicionado Para ponerse en el cuerpo? Le pediré a mi hijo Que me invente uno Ya lo han inventado Son Ruth ¿Lo han inventado? ¿Quién? ¿Y por qué no me he enterado yo? No puede ser Cada día habla más como Yalchín Uff Yalchín Menekse ¿Qué tal te trata la soledad? Dime Bueno Más que soledad Es soltería Porque la gente Tiene razón sin duda Se está muy bien Siendo soltera Pues sí Ya sabes lo que dicen Mejor solo Que mal acompañado ¿Sabes qué? A Yalchín no lo echo de menos Nada en absoluto Para nada ¿Te lo puedes creer? Ni se me pasa por la cabeza Qué habrá comido hoy O qué habrá hecho No me pregunto nada Mejor ¿Y sabes qué? Ni siquiera me llama Y tampoco me importa ¡Qué va! Es genial Oye, es un Ruth La soledad Es siempre tan agradable Sí Es un chullazo Tan a gusto Tan a gusto Sí Eso sí Estás sola Pero eres libre Oye Sabes que puedes hacer Lo que te dé la gana Y cuando te dé la gana Esa es la auténtica libertad Ahí sabes lo que eres Toma a mi amigo Como ejemplo Echa un vistazo A mis bebés A mis joyas Tengo lo que quiero Ya no ¿Tienes ataduras? Ya sabes Disfrútalo mientras puedas Hija Disfruta de las pequeñas cosas Sin miedo Eso es ¿Sabes qué película? Sí, me encanta esa peli Hay una escena en esa peli En la que... Un momento, ¿qué pasó? Sí ¿Sabes la escena del barco? Sí Es una escena buenísima Creía que era la única a la que le gustaba No, no digas tonterías No eres la única Ay, qué guay Me alegra de que te guste Enhorabuena, señorita Se merece haber ganado el premio Muchísimas gracias Enhorabuena Su elegancia en las fotos Merecía ser premiada De verdad Muchísimas gracias Son muy amables Nos gustaría llevar a cabo Nuestro nuevo proyecto con su app Pero solo si es con usted Hemos pensado Si al señor Oksan le parece apropiado Que sea usted quien lidere ese proyecto La verdad es que ya... No hay ningún problema Más bien al contrario Creo que es una idea estupenda ¿Por qué no vienen a la oficina y hablamos? ¿Qué dices, Alra? Bien, ¿por qué no? Pues está hecho Les visitaremos en breve Enhorabuena de nuevo Hasta pronto Hasta pronto Adiós ¡Ah! ¡Mielo! No me lo puedo creer ¡Mielo! ¡Para ya no grites! ¿Sí, no? Oksan, pero ¿qué has hecho? ¿Prometes algo sin saber si podrás cumplirlo? Claro que podré Anda, Chala ha llegado ¡Chala! ¡Ay, Sra! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, no Oksan, rápido Escóndete Musa, ponte delante de ella ¿Pero por qué ella es Musa? Vale, pero si ya está aquí Hola Hola Terminé pronto y he venido a ver que se cocía por aquí Esra, te doy la enhorabuena Me alegro de que hayas venido al final Tengo que ser sincera Temía que Musa no consiguiera convencerte a tiempo Muchas gracias, Chala Creo que si Musa no me hubiese insistido No habría venido aquí esta noche a recoger este premio Sí Me da mucha pena que hayas dejado el trabajo Nos gustaba mucho trabajar contigo Creíamos que a ti también Si no te importa decirlo ¿Por qué razón has decidido dejarlo? Es por un motivo personal, Chala No tiene nada que ver con nuestra relación personal Me encantaba trabajar con vosotros Muchas gracias Espero que consigas solucionar tus asuntos personales Y vuelvas a trabajar con nosotros La puerta siempre estará abierta para ti ¿Verdad, Oksan? Ya lo creo Muchas gracias, de verdad Oksan, ¿quién es la chica que está con Musa? Me suena mucho y no sé de qué No lo sé Supongo que forma parte de la organización de la gala Voy a por algo de beber ¿Me acompañas? Vale Vamos 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 Gracias por ver el video. Hola, Sabas. Buenas noches. Siento molestarte tan tarde. Necesito información. Sí. O Sam Corfali, el director de mi empresa. ¿Podrías averiguar quién es su exmujer? Vale. Espero tu llamada. Esra, cariño, ¿quieres que te acerque a casa? Ay, muchas gracias, Chala, pero cogeré un taxi. No te preocupes por... Vale, como quieras. Me alegra mucho haberte visto esta noche. Piensa en lo que te he dicho antes, ¿vale? Lo haré. Buenas noches. Buenas noches. O Sam, hasta mañana. Hasta mañana, Chala. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ha faltado poco. Sí. Ya está. ¿Ya está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Ay, ¿por qué poco? Gracias. Amosa, si no me habría visto. No ha sido nada, de verdad. Buenas noches a los dos. Eino y yo tenemos que retirarnos ya, ¿verdad? Los canapés, en vez de llenarme, han hecho que tenga más hambre. Hay un puesto en el paseo marítimo que vende la cofta más jugosa y deliciosa del mundo. ¿Os apetece? ¿Vamos a cenar? Pues claro, me encanta la cofta en los puestos de comida. Nos apuntamos. ¿Qué dices? ¡Calla! Vale, yo también me apunto. Genial. ¿Vamos a por el coche? Así que te encanta la cofta, ¿eh, bonita? Cuando lleguemos a casa, yo te explicaré lo que es ponerse en medio, porque no entendiste nada. Ay, ¿cómo que hay? ¿Cómo que hay? Ay, me encanta esa historia. Pues lo que te voy a contar ahora, cuando estábamos en el instituto... ¿Qué? ¿No, Seino? Te estás enrollando un poco. ¿No crees que ya hemos escuchado suficientes batallitas? Amigas y vecinas, ojalá hubiese tenido yo eso. ¿Te gusta de verdad? Pues nos quedan 20 años de nuestras vidas. Podemos contarlo en un programa de los que hacéis. Vale, pero empecemos cuanto antes. ¿Musa? ¿Seino? ¿Nos hacemos un selfie? Sí, me encanta. Con esa vista de fondo. Tal para cual. No me lo puedo creer. Tal para cual. Esra, has dado un discurso magnífico. Todos se han quedado prendados de ti, directa al corazón. Igual no me crees, pero sé que es un trabajo para el que tienes talento. ¿De verdad? Lo que oyes. Incluso quieren meterte en un proyecto. Sabes lo importante que es eso. Y lo hiciste sin la ayuda de nadie. Lo defendiste con corazón. En esa reunión dijiste lo que pensabas y ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque eres valiente, Esra. No eres calculadora. Orsan, gracias por tus palabras. Has dicho cosas muy bonitas de mí. Y siento que no lo seas siempre. Sueles huir a menudo. ¿Por ejemplo? Pues cuando dejaste el trabajo, Esra. Todavía no me has dado una razón de peso. Te dije todo lo que tenía que decirte. No hay otro motivo. Pero los dos sabemos que esa no es la razón, Esra. ¿Verdad? Yo no... ¿Por qué? No entiendo. Esra, ¿por qué razón dejaste el trabajo? ¿Qué hora será? No sé qué hora es. Madre mía, ¿qué hora será? Quiero saber qué hora es. Seino, ¿qué hora es? Seino, nos marchamos. Vamos. Espera un momento. Nos estamos haciendo un selfie, déjame. Seino, por favor, ¿qué selfie? Vámonos ya. Vete tú. Como has podido observar, Seino no te ha sido de gran ayuda. Soy todo oídos. El teléfono. Alguien te llama al móvil. Creo que deberías contestar. Cógelo, puede que sea una emergencia. Cógelo, Seino. Esra. Es el móvil del trabajo, puede esperar. Dime. Esra, era mi madre. Tenemos que irnos a casa. Lo siento. Nos vamos. Lo ves, sabía que era tarde. Estaba pidiendo la hora por algo. Tenía ese presentimiento y ha llamado la madre de Seino. Nos tenemos que ir ya. Vamos a por un taxi. Déjanos pasar, vamos. Os llevo. Claro. Que nos lleve Osan en su cochazo. Claro. Vale. Que nos lleve Osan a casa. Ay, Seino, ven aquí. Gracias por venir, Seino. Me alegro muchísimo de que hayas venido. Miradla, mirad que hayas venido. Ay, Seino. Vámonos, Musa. Vamos, Musa. Vamos, Seino. Hola. Hola. Bueno, Chinar, tengo que contarte buenas y malas noticias. Primero las buenas noticias. La buena es que Esra recogió el premio y dio un discurso maravilloso. Fue increíble, tendrías que haberla visto. Esas son las buenas. ¿Y va a volver? Esas eran las malas. He insistido por ti, pero dijo que no. Cuando le pregunté la razón, me dijo que por motivos personales y con eso zanjó el tema. ¿Motivos personales? A lo mejor es un asunto familiar, no lo sé. Pero sí que le insistí. Puede que cambie de idea en algún momento, aunque no tiene buena pinta, ¿no? Estás mal. ¿Estás mal por esto? ¿Es por ella? Sé que te ha afectado que Esra se haya ido, pero es demasiado. Parece que te ocurriera algo más. ¿Qué es? Bueno, sí que hay una cosa, pero no quiero decir nada hasta estar seguro. Cuando lo confirme, te lo diré. Muchas gracias, Susan. Buenas noches. Esra. Vuelve. Todos te echan de menos. Yo también los echo de menos, pero... Pero... ¿Qué, Esra? Por favor, vuelve. Ya he tomado la decisión, Ozan. Buenas noches. Gracias. ¿Qué, Esra? Sé, mamá. Está actuando como un adolescente y anoche me regañó por llegar un poco tarde. Sí, y ha dejado de venir al restaurante. Ni viene a abrirlo. Yo es que no la entiendo. Debería ser yo quien duerma hasta las 12. Mi cuerpo sí lo necesita. ¿Sabes qué? Mamá ha resultado ser otra persona diferente sin papá. ¿Y papá? ¿Qué vamos a hacer con él? Se pasa el día de negocio en negocio y jugando al backgammon. Lleva siempre un par de dados. Parece que fuera un vagabundo. Eko, papá no le hizo nada a mamá, ¿no? No le fue infiel, ¿verdad? Que va, no hizo nada. Nunca haría algo así. Es papá de quien estamos hablando. Te aseguro que no hizo nada de nada. Es imposible que le haya puesto los cuernos, pero tampoco deja claro lo que ha pasado. No hace más que andarse con él. ¿Qué podemos hacer? Nuestra familia se está desmoronando y no hacemos nada para remediarlo. Ya sé, los juntaremos. Que se sienten y hablen. Que se desahoguen. Que pongan las cartas sobre la mesa y que se reconcilien. Podrán hacerlo, ¿no? Pero, Ekrem, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a conseguir que se sienten a hablar? A ver, a ver. Tengo una idea. Dormirles con un anestésico y cuando despierten se reconciliarán, ¿eh? Que es lo peor que podría pasar. Eko, por favor, no digas chorradas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo iré a hablar con papá y tú te vas a hablar con mamá. Eso. Vale, eso tiene más sentido, pero no creo que lo consigamos. A ver. ¿Qué haremos si no? Osan. Señor Osan. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estuviste ayer? Fui a verte y no estabas. ¿A qué hora? Sobre las doce, más o menos. Ah, tenía algo que hacer. ¿El qué? ¿A qué viene tanta pregunta? ¿Desde cuándo te interesa? ¿A dónde voy? Nada. Era curiosidad. Ah. Es que te fuiste sin decir nada. Quedé con un inversor. ¿Un inversor? Ajá. ¿Y qué tal te fue? Muy bien. 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 Bueno, me voy. Sigue en pie el partido, ¿no? Sigue en pie. Me gusta mucho ganarte. No estés tan seguro. Ya veremos quién gana a quién. Lo veremos. Lo veremos. ¿No lo ves, hija? ¿No ves lo feliz y a gusto que está tu madre? Es obvio que estaba deseando librarse de mí de una vez por todas. ¡Qué vergüenza, Menexe! No es así, papá. No es lo que crees en absoluto. Mamá piensa en ti constantemente. No deja de pensar en ti. ¿Sabes lo que me dijo ayer mientras lloraba? Que los días ya no parecen días desde que te fuiste, sino noches. Sí. ¿De verdad dijo eso? Mira, mamá, todas esas cosas románticas me las dijo él mismo. Dijo que no era nada ni nadie sin ti, que se ha quedado sin alma. Dijo que su vida ya no tiene sentido sin ti. Porque sabe cuánto valgo. Así que se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Qué más te dijo eso? Siente mucho remordimiento por lo que hizo muchísimo y también está muy triste. ¿Sabes qué más dijo? Se puso así delante de mí haciendo pucheros. Y dijo que era una pena estar así con nuestro padre. Claro, hija. Tu madre y yo nos queremos mucho. Es complicado. Nos hemos acostumbrado a estar el uno con el otro. Pues eso. Echo, no es tarea fácil tirar por la borda todos estos años todo ese amor. Claro, mamá. Yo pienso exactamente lo mismo. Solo pide quedar contigo. Dijo que quería quedar para que solucionéis vuestros problemas hablando cara a cara. Que no era buen final para vuestra historia de amor. Quería ver a su amorcito. ¿Dónde? En vuestra tetería. ¿Sabes esa tetería a la que siempre ibais cuando erais jóvenes? Allí seguro que podéis recuperar la chispa del amor. Le vino a la cabeza y dijo que quería verte allí. Papá, ¿qué vas a hacer? Tienes que ir. Vamos, 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 vamos. No le rompas el corazón a mamá. Ve, por favor, pase. Es raro. Se encantaba ir allí de jóvenes. Así que quiere quedar conmigo, ¿eh? Ah, claro. No puedo romperle el corazón. Vamos, pues. Si me dices que ha insistido tanto, aunque me haya roto el corazón, sería muy feo no ir. Debería quedar con él para que me diga lo que tiene que decir y a ver cuál es su problema. Sí, eso es, mamá. Él insiste mucho y hablando se aclarará todo. Luego te doy todos los detalles. Vale, luego me das los detalles, hijo. Pero primero lleva el arroz a aquella mesa. ¿A qué mesa? La de la izquierda. Sí, no es una chica muy maja y también me parece muy guapa. Sí, lo es. Ayer hablamos de volver a vernos, pero no quedamos en nada concreto. ¿Crees que nos volveremos a ver algún día? Espero que quiera. ¿Crees que la volveré a ver? Musa, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Sería como amigos. ¿Como amigos? Eso es. Vale en lo que tú digas. ¿A dónde vas? ¿Tienes una reunión fuera de la oficina? He decidido ir a trabajar a otro sitio, Musa. Me ha costado, pero ya estoy seguro. ¿Pero de qué? Dimitió porque intenta evitarme. Vale, ¿y puedo saber qué vas a hacer? Pues no lo voy a permitir, Musa. Adiós. Hasta luego. Vamos, mamá, ¿a dónde te has metido? ¿Habrá cambiado de idea? No lo entiendo. Allí viene. Pero mírala, se ha arreglado a conciencia. Bienvenida, Menexe. Vaya, vaya, qué caballero. Has perdido algo de peso, estás más delgado. Ah, ¿sí? Es por no comer tu riquísima comida. Has hecho quedar mal a las flores con tu aroma. Gracias, son muy bonitas. Madre mía, es horrible ver cómo papá la piropea. Pero bueno, las flores fueron una buena decisión. ¿Qué les gustaría tomar? La señora Menexe un mojarepsi normal. Y el señor Yalchin con sirope. De acuerdo. Ay, qué adorables. A ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, Yalchin, cuéntame qué es lo que te pasa, ya que has insistido tanto en que vinieras hasta aquí. ¿Que yo he insistido para que vinieras? Ajá. No. Pero, ¿no querías tú venir para disculparte conmigo? He venido para que te disculparas por lo que has hecho. ¿Que yo tengo que disculparme, Yalchin? ¿De qué tengo yo que disculparme, Yalchin? Sí, Menexe. Claro que me debes una disculpa. Te pusiste hecha una furia y me avergonzaste delante de todos. En realidad soy yo la que está avergonzada. Provocaste un escándalo. ¿Estuviste o no estuviste con una mujer tomando algo a mis espaldas? ¿Le compraste o no, Flores? ¿Le pusiste contraseña a tu móvil o no, Yalchin? Sí, hice todo eso. Pero, ¿tú qué hiciste, Menexe? Te obsesionaste. Tiraste mi ropa a la calle y me echaste de mi casa porque te pusiste como una loca. Y no por los chicos. Dijeron que sentías mucho remordimiento y que te arrepentías de cómo me trataste. Pero has sido inútil. ¡Me equivoqué! Yo sí que lo estaba. He malgastado 40 años de mi vida contigo. Toma tus flores, se los puede estar a la otra. Ya has metido la pata, papá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Madre mía. Qué mal. Hola, Sebas. Te escucho. Averiguaste quién es su exmujer. Sí, lo hice. Es Raertan. Es Raertan. Sí. Vale, gracias. Aquí tienen la cuenta. Espero que hayan disfrutado. Ay, ¿dónde estarán mamá y papá? ¿Habrán conseguido hacer las patas? Estáis actuando como dos niños pequeños. Mamá. ¿Mamá? ¿Papá? Mamá. Mamá, ¿qué ha pasado? Son tal para cual. Todo ha ido de pena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ha pasado, Esra? Nada, no se preocupe. Disfrute de su té. Vale. ¿Para qué habrá venido Osan ahora? No puede ser. Supongo que habrá venido a ver a su madre. ¿Viene hacia aquí? ¿Esra? Hola. Osan. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? Hola a ti también. Voy a trabajar aquí hoy. ¿Qué? ¿Vas a trabajar aquí? ¿Algún problema? No, por supuesto que no. Puedes trabajar donde quieras. Bien. Sabes cómo me gusta el café. Pero no tenemos café de filtro. No pasa nada. Té, me vale. Vale, ahora te llevo una taza. Bien. Hola. ¿Qué tal? Adivina dónde hemos venido. Estamos llegando a la calle donde vive su crie con su familia. Así que seguro que volveremos por la noche, ¿no, mamá? Sí, cariño. Le ha dado por venir a ver a su crie de repente. Y ve la otra junta de Estambul, pero bueno, ya estamos aquí. Aunque volveremos más tarde. Buen trabajo, Elif. Buen trabajo. Me parece una idea fantástica. Bueno, ya tienes lo que querías. No olvides lo que he hecho. El barrio es todo tuyo. Yo he cumplido mi promesa, así que me debes una. No lo dudes. Eres increíble. Sí, te debo una. Buen trabajo. Hasta luego. Tú té, que lo disfrutes. Muchas gracias. Los de la organización de eventos vendrán la semana que viene. Tienen otro proyecto para nosotros. Buenas noticias. Claro que sí. La empresa está creciendo. Pensaba pasarle la gestión del proyecto a Galle. ¿Qué? ¿A Galle? ¿A la Galle que yo conozco? ¿La de la oficina? ¿La de pelo rubio y ojos claros? O sea, no digas tonterías. ¿Cómo se va a encargar Galle de eso? Galle solo sabe decir la palabra boda, pero no tiene la más mínima idea de planificar una. Va a hacer que la gente se quiera ir de la empresa. Te lo digo por tu bien. Ya veo. ¿Pero por qué te metes, Ezra? ¿No has dejado ya de trabajar para nosotros? No, no, si me da igual. Yo estoy muy feliz aquí, trabajando en mi propio barrio. La oficina era un poquito aburrida y la gente también era aburrida. ¿Aburrida? ¿Y aquí te lo pasas mejor? Por supuesto. Echa un vistazo a tu alrededor. Estoy al aire libre, viene gente maja, ves caras conocidas, no hay competición, todo el mundo sonríe y está alegre. ¿Ya me entiendes? Dan los buenos días y son simpáticos. Me da que ni tú te crees lo que dices. Claro que sí, porque no me lo iba a creer. Vale. Vale, estoy ahí por si me necesitas. Y yo estaré aquí. Vale. Vale. Ay, sí, mi querido restaurantito. Qué adorable es. Además, la comida y todo es maravilloso. Estoy encantada. Sí. ¿Por qué se lo habrá dado a Galle? ¿Qué sabrá Galle sobre organización de bodas? Y no tiene ni idea. ¿Se lo ha dado así sin más? Galle, por favor, no es buen momento. Conozco tu secreto, Galle. Pero no entiendo por qué aún no se lo has dicho a nadie. A mí me lo puedes contarse, escuchar a la gente. Estoy seguro de que se te da muy bien. Pero prefiero no hablarlo con nadie, ¿vale? ¿Temes que se lo pueda contar a alguien? Cuéntaselo a quien quieras, Galle. Pero esto empieza a cansarme. No puede ser. Cuanto más intento evitarle, más se pega a mí. Esto no puede seguir así. Oye, Ozan, esto no puede ser. Te has sentado y no has pedido nada para comer. Lo mejor será que te marches, ¿vale? Alte invita a la casa, que te vaya bien. ¿Quién ha dicho que no vaya a comer? Ningún camarero ha venido a tomar nota. ¿Podrías traerme unos cuantos aperitivos? Con eso es suficiente. Ozan, ¿qué es lo que quieres? Pues tráeme Borex. Sí, me encantaría. Echaba mucho de menos la comida de Menexe. ¿Puedes dejarte de tonterías? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué has venido? Dime. ¿Por qué trabajas aquí, Ezra? ¿Eh? ¿Esto es lo que quieres? ¿Trabajar en el restaurante? ¿Ese es tu plan de futuro? No. Tengo otro plan. Oh. ¿Cuál es? Me muero por conocerlo. Una empresa tecnológica me ha ofrecido trabajo y empiezo de inmediato. ¿En serio? Me alegro mucho. Enhorabuena. ¿Qué empresa es? ¿Cómo se llama? Seguro que la conozco. Ostecno. ¿Ostecno? Ezra, los dos sabemos que esa empresa no existe. No tengo que seguir dándote explicaciones. Allá tú si me quieres creer o no. Voy a prepararte lo que me has pedido. Claro. Ve pensando en una excusa algo más original mientras me preparas la comida. Si pierdo las batallas, también acabaré perdiendo la guerra. Mi hermano, le voy a llamar para que venga. Ya no puedo más. En serio, lo juro. Papá, papá, estoy harto de estar siempre en medio de vuestros problemas. Me va a causar posibles traumas en el futuro. Me tenéis de los nervios. No, Ekoel, no. Ni hablar. Ni hablar. Se acabó. No quiero saber nada de una mujer que no me cree y me lanza un ramo de flores a la cara. Un momento, Ezra. Papá, ¿a qué viene todo eso ahora? Vamos. Ese tipo de frasecitas sobran. No digas esas cosas, hombre. Yo sé. Yo sé. Voy a hablar con la hija de Serpil y pediré el divorcio. Ahora resulta que es la única abogada que existe. Todos quieren contratarla. Estoy harto de la hija de Serpil. Mamá la va a llamar. La va a llamar. Ah. Así que también quiere divorciarse, ¿eh? También quiere un abogado. Que es sinvergüenza. Eres menexia. Que es sinvergüenza. Papá, me acabas de decir que tú también quieres un abogado. ¿Por qué solo le echas la culpa a ella? Porque me da la gana. Anda, vete y déjame tranquilo. Sí. Ah, sí. Es Esra. Oye, ¿te has vuelto loca, hermana? Hola. Echo, ¿dónde estás? Ven al restaurante. Es urgente. Socorro, socorro. Vamos. Código rojo, código rojo. ¿Pero qué código rojo? Es un restaurante enano. Estoy hasta arriba de problemas. Tratando de mantener a nuestra familia unida. Si supieras. Olvídate de la familia ahora, Echo. Esto es mucho más importante. Deja eso y ven directamente al restaurante. Me tengo que marchar de aquí ya. Es muy urgente, por favor. Vale, pues márchate. Ve a donde quieras. Te doy permiso. Me fío de ti. Tú te encargas de todo. Adiós. Adiós. ¿Pero qué me estás contando? Vuelve aquí. Hola, Echo. Vuelve aquí. Ay, no. No hay quien te aguante, Echo. Falló. ¿Tu plan de escape? ¿Qué plan de escape iba a tener yo? ¿Por qué iba a querer irme? ¿Estabas escuchándome a Hurtadillas? No. No hay servilletas. Me las das. Quita. Ahora te doy unas pocas. Te las llevaré a la mesa. Estoy terminando la comida. También me la comeré. Perdón, quiero decir que también te la llevaré. Pues me siento. ¿Diga? Hola, Oshan. ¿Dónde andas? ¿Sigue en pie el partido? No sé cuándo acabaré en el trabajo. Podemos pasarlo a mañana. No, no. Te espero. Avísame de camino. Muy bien. Ya veo que no aguantas más sin perder. Ya lo veremos. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué horror? ¿Qué horror? Vale, pero no es un poco pronto. Menexe suele cerrar el restaurante más tarde. Esa es una de las cosas que nos diferencia a las dos. Yo prefiero cerrar más temprano. Vamos, vete. Recoge tus cosas que voy a cerrar. De acuerdo, entonces deja que te ayude a cerrar. No quiero. Quiero decir que no quiero que te molestes. No tardo nada. No te preocupes. Yo lo recojo todo en un momento. No me importa, Esra. ¿Cuántas veces lo habremos cerrado juntos? Muchas veces. Muchas veces. Vamos. Madre mía, ¿por qué estarás poniéndome a prueba de esta manera? ¡En marcha! Vale. Dame eso a mí. Ya lo tengo yo. Bueno, vale, cógelo. ¡Ay, Osan! Llévatelo. Ya. Vale, Osan, ya. Solo intentaba cogerlas. ¡Ah! ¡Uy! Espera, espera, espera. El dedo, ¿cómo me duele? ¿Qué te has hecho? El dedo me lo he pillado con algo, pero está bien. A ver. ¿Eh? ¿Te duele? No es nada. Vamos a seguir. Agarra el otro lado. Mejor la llevamos juntos hacia allí. Espera, gírate. Estamos bailando o recogiendo el restaurante. Dame. Parece que sabes dónde va todo. Quinta. ¿Pasa? Suave, suave, suave. Así. No, sujétala. No, anda, mejor hazlo tú. Ya está. Vale, ¿me devuelves las llaves? Muchas gracias, Osan. Buenas noches, ya nos veremos. Me tienes miedo. ¿Quién, yo? No, ¿por qué? ¿Hay alguna razón por la que deba tenerte miedo? Tenía mis dudas, pero ya no. ¿Tienes miedo de estar cerca de mí? No, estás equivocado. Te conozco muy bien, Esra. Siempre que te pillo, me dices que estoy equivocado. No. No. Tienes miedo, Esra. ¿Y sabes por qué? Porque tienes miedo de sentir algo por mí. No te inventes cosas, estás equivocado. Ahora te propongo un reto. Igual que tú me retaste a mí. Desde el primer día, te demostré que no te tenía miedo dejando que te quedaras a trabajar conmigo. Ahora te toca a ti. Si no vienes mañana, me demostrarás que estás huyendo y sabré que es porque sientes algo por mí. Tú decides. Puedes seguir huyendo de mí. o venir. Tú verás lo que haces. No. Tú verás lo que haces. Chinar, juega como es debido o lo dejamos Mira como juegas tú Siempre tenemos que jugar como tú quieres Nunca sigues las reglas Chinar, ¿qué dices? Dime qué problema tienes, suéltalo de una vez Esas escapaditas Como si fueras un hombre decente y honrado Mentías Chinar, ¿en qué te he mentido? Esa es tu exmujer, lo sé ¿Qué pasa? ¿Vas a intentar negarlo? Chinar, escucha Te conté todo lo que sentía por ella como un imbécil Te dije cuánto quería a Erja Que me había enamorado Te pedí consejos como un puñetero idiota Chinar, escucha, no me gustaba tener que oírte decir esas cosas Pero... ¿Pero qué? ¿Qué, tío? Dímelo ¿No te daba vergüenza? ¿No te molestó ni un poco? ¿No soy como un hermano para ti? ¿No pensaste en cómo me sentiría? ¿No éramos amigos? Chinar, tranquilízate, no es lo que parece De verdad, podemos hablar Pero lo haremos cuando estés tranquilo, ¿vale? ¿Te estabas riendo de mí? ¿Cuánto tiempo llevabas cachondeándote a mis espaldas? Chinar, no te pongas así, ¿de acuerdo? Cálmate ¿Y si no, qué vas a hacer? Vale, ya Podremos hablar cuando te tranquilices ¡Hacemos ahora! ¿Y qué quieres que te diga? ¿Eh? ¿Cómo iba a saber yo que de entre todas las mujeres de las que te puedes enamorar, te enamorarías de ella? ¿Cómo iba yo a saberlo? Porque te lo conté, tendrías que haberme lo dicho ese día En ese momento seguía muy enfadado con Ezra Me propuse sacarla de mi vida sin que se supiera Chinar ¿Crees que no traté de contártelo? Lo intenté muchas veces, muchas veces Y mira en qué situación estamos Si me lo hubieses dicho desde un principio Yo me habría olvidado Pero quiero a Ezra Y no renunciaré a ella solo porque me hayas mentido De eso nada ¡Suelta! No lo voy a permitir No lo permitiré Ella ya cerró ese capítulo Por eso estaba huyendo de ti a toda costa Ahora ya sé que le rompió el corazón a Ezra Pero tranquilo Yo se lo curaré Haré todo lo que pueda para conquistarla Ni se te ocurra detenerme Chinar No tienes ni idea, Ezra Ni siquiera es consciente de que sientes algo por ella No lo sabe Pero lo sabrá Lo sabrá ¿Cómo te acerques a Ezra? Nos veremos las caras ¿Lo entiendes? Ya te la estoy viendo Aquí estoy No es decisión tuya, sino de ella Es nuestro tercer premio No está mal para una empresa que acaba de abrir Nada mal Estoy muy orgulloso No hago más que decírselo a la gente Muchas gracias Chinar Papá Ya no quiero ser becario Puedes echarme de casa y cambiar la cerradura Ya buscaré otro trabajo Pero no seguiré esta locura ¿Vale? ¿Y qué quieres hacer? ¿Aún quieres montar tu propio negocio? No, papá Nada de negocios Quiero ser miembro de la junta directiva Piénsatelo y me dices Eso es todo Chinar, ¿qué pasa? Ahora vuelvo, papá ¡Chinar! Chinar, espera ¿Qué pasa, Chala? ¿Qué te pasa? Es evidente que te ocurre algo Sabes que me puedes contar lo que sea, ¿verdad? Chala, oye No hay nada que contar No te preocupes más Solo quiero lo que me pertenece Nada más No tienes que preocuparte ¿Vale? Adiós ¡Ay, Chinar! Que aproveche... Muchas gracias, cariño ¿Estás seguro de querer hacer gerente de la empresa a Chinar? Seguro Creo que ha llegado el momento, hija Si crees que es lo correcto Buenos días, hermano Buenos días Vamos, tienes que comer algo Tienes mucho que hacer hoy en la empresa ¿Estás listo para ser gerente, Chinar? Lo estoy Buenos días Bienvenida, Esra Gracias, buenos días ¿Qué haces aquí? Pero bueno Buenos días Buenos días Bienvenida Bien Estoy de vuelta, he vuelto Un pajarito me ha dicho que me echabais muchísimo de menos Pues sí, te echábamos muchísimo de menos ¿Has venido para quedarte? Sí, bienvenida de nuevo Gracias Dame un abrazo Ahora mismo voy a por tu portátil Vale Bienvenida Qué bien Qué alegría que hayas vuelto Por cierto, ¿sabéis dónde está Chinar? Me estaba suplicando que volviera Yo no lo he visto en todo el día Yo tampoco lo he visto hoy Estará a punto de llegar Bueno, vamos, chicos A trabajar De acuerdo, tienes razón Luego a ver Qué alegría que hayas vuelto Ya se ha animado el ambiente Pues sí Osan Buenos días Buenos días ¿Qué te ha pasado? Nada Me di un golpe ayer jugando al baloncesto con Chinar ¿Seguro que fue al baloncesto a lo que jugasteis? Bueno Fue un partido un poco duro ¿Y estás bien? Sí, sí Ah, por cierto Esa ha vuelto al trabajo Es genial El día va a estar lleno de sorpresas ¿Qué más sorpresas hay? Prometí mantener el secreto ¿A quién se lo prometiste? Se lo prometí a Chinar Bueno, me voy a trabajar Tengo muchas cosas que preparar Antes de la reunión de la junta directiva Hasta luego Hasta luego Aquí está Ya puedes empezar a trabajar Gracias Gracias Dígame Vale, ya voy ¿Has vuelto? Exactamente Te estoy demostrando que no te tengo miedo Y que no estoy huyendo de ti, Osan Perfecto ¿Osan? ¿Qué te ha pasado en la ceja? Nada No es para tanto Solo es un golpe ¿Cómo que no es para tanto? Ha sangrado ¿Te duele? ¿Cómo te lo has hecho? ¿No sabía que te importase tanto? No Bueno, claro que sí Pero no de la manera que tú piensas Tienes la ceja hecha polvo Es normal que te pregunte Siempre tienes que ser tan prudente, Esra ¿En qué sentido? Si tan preocupada estás, me lo puedes decir Y si hay algo más, también me lo puedes decir Osan, te has golpeado la cabeza ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué? ¿Por qué? Estás actuando de una forma extraña Y me estás mirando raro No sé qué estás haciendo Quizá todo tenga sentido, Esra ¿Eh? Cuando alguien teme perder algo, se da cuenta de cómo emplear su tiempo No estás cansada de fingir que no está pasando nada Todo esto me resulta demasiado familiar Y ya sé cómo termina Esra, ¿a dónde vas? Que aproveche Echo, ¿qué tal? Estoy bien, Elif, estoy bien ¿Tú qué tal estás? ¿Tienes alguna novedad? Si no pasase por aquí, no te vería nunca ¿Enfadado? No podría enfadarme contigo, pero claro que está pasando algo Mi madre se niega a salir de casa Se quiere divorciar de mi padre Está empeñada en que quiere contratar a un abogado ¿Es tan grave? Sí, es bastante grave Y mi padre también está dispuesto a aceptarlo Y Esra ha vuelto al trabajo Así que, ¿sabes cuál es el problema? Que soy yo el que tiene que encargarse de todo Me gusta La responsabilidad te sienta bien ¿Sí? Eh, bueno, yo me marcho ya ¿Te ayudo? No, no, no dejes el restaurante desatendido Ya nos hemos visto un rato Vale, hasta luego Sí, nos hemos visto Vale, bien Cuántas cosas bonitas me has dicho Que la responsabilidad me sienta bien A ti sí que te sienta bien Todo te sienta bien El café ya está listo Muchas gracias Bienvenida, cariño Muchas gracias Pues Acabo de hablar con Echo ¿Qué hacemos con la situación de Menekse y Yalchin? Menekse va a contratar a un abogado ¿De verdad? De verdad Dice que está empeñada Por favor, esta Menekse Está enfocando toda su energía y enfado en su marido No pretendía que pasara esto Madre mía, he fracasado miserablemente Esto se me da fatal No ha resultado como quería ¿No fuiste tú la que le dijiste a Menekse que siguiera a su marido? ¿De qué te estás quejando ahora? Sí que le dije que lo siguiera Pero pensé que tendrían un pequeño rifirrafe que harían las paces Y que todo saldría bien Y que Menekse y yo volveríamos a ser felices como en los viejos tiempos Eso pensé No sabía que el mujeriego de Yalchin iba a llegar tan lejos Eso sí que no me lo esperaba Yo tampoco me esperaba que Yalchin hiciera algo así Me ha dejado a cuadros Vale Pero Yalchin de momento sigue sin pronunciarse Aún no ha hablado Tampoco lo ha admitido No os olvidéis de eso ¿Qué hombre va a admitir sus errores? ¿Quién lo haría? ¿Quién admitiría que ha hecho algo tan ruin? ¿Qué vas a saber? Vale, sí, será eso Pero si de verdad tuviera un amante ¿Por qué no se queda con ella en lugar de quedarse en la asociación? Cierto ¿Por qué no? Bravo Por primera vez en tu vida dices algo con sentido Sí, es verdad Siempre está en la asociación No sale del barrio pero los vimos con nuestros propios ojos Estaban en una cafetería juntos Esto me huele a chamusquena ¿A dónde vas, hermana? Voy a averiguar qué es lo que está pasando Quiero disipar todas las sombras de esta historia y sacar la verdad a la luz Quiero sacar la verdad a la luz para que el barrio vuelva a vivir tiempos mejores Como antes, que era un lugar vivo y animado Creo que más bien quiere decir caótico Tía, ¿me podrías ayudar con la comida? A ver qué cocinamos Jefe, Ezra ha vuelto Eso es, ha vuelto Pero ahora Chinar ha desaparecido Desaparecido Lo he llamado pero no me contesta Será por lo que pasó anoche, habrá dimitido No sé, Musa Actúa como un niño pequeño A ver si después de la reunión con la junta contesta Necesito hablar con Chinar Buena suerte ¿Cuánto he echado de menos este café? Yo también El día 27 hay un concierto de Lala Yal Deberíamos ir Los beneficios van destinados a los afectados por el NED Sí, sí Deberíamos ir Por favor, deberíamos ir todos juntos ¿Qué os parece la idea? Seguro que el concierto está querido Muchas gracias Gracias Mira quién viene por ahí, es Chinar ¿Y esa chaqueta? Chinar, ven aquí Esa, luego, que tengo prisa ¿A dónde va que llegue tarde? ¿Qué le pasa? Muy raro ¿A dónde irá con tanta risa? Oye chicos Tengo información muy interesante Me acabo de enterar, vais a alucinar ¿Ay, qué es? Chinar Digo, el señor Chinar ¿Señar? ¿Señar? Sí, señor Chinar Es el hijo del fundador de la empresa El señor Arif Y es el mellizo de Chala ¿Cómo os quedáis? ¿Qué? ¿Mellizos? Qué raro Él nunca se retrasa Pero hoy llega tarde a la reunión De hecho, San de Soba la sorpresa ¿Qué dices? Hola a todo el mundo Bienvenido Disculpad la tardanza Os comunico que el señor Jim Mas Mi padre Me ha dejado todas sus acciones Desde hoy yo ocupo su puesto Empieza una nueva etapa Para nuestra empresa Presidiré las reuniones Y participaré de manera activa En todas las decisiones Buena suerte a todos Ya no puedo dejar de darle vueltas ¿Alguna vez he tratado mal a Chinar? Ahora tengo que llamarle el señor Chinar ¿Lo veis? Yo nunca he cotillado sobre el jefe Jamás lo haría ¿Tampoco? Ni se me ocurre Ay, yo le dije un par de veces Que no se quedara dormido Espero que no se lo haya tomado a más No puedes decirle eso Cómo nos ha engañado a todos Vaya con Chinar Hasta me ayudó en el restaurante Estuvo sirviendo a la gente Y jamás me dijo nada Vas a ver lo que es bueno Oh, Chinar ¿Y has estado tirando los trastos Al hijo del jefe? Simi, mira que eres ingenua ¿Crees que soy tan tonta Como para tirarle los trastos A un becario? Por supuesto que sabía Quien era, me enteré hace tiempo No fastidies Lo que realmente me gustaría saber Es por qué ha dejado él De jugar a este juego No tengo ni idea ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué estás tramando? Qué raro es todo ¿Qué pasa? ¿Estás de problema? La verdad que no lo pillo Sí, es rarísimo Señor Oshan Sé que está en contra De que la app sea de pago Pero de esta forma Todas las ganancias Podrán reinvertirse En la infraestructura actual Correcto ¿Y cuál es el problema? Señor Gupen Continúe Le escuchamos Como accionistas Nuestra pregunta es ¿Cuánto tiempo podremos aguantar Sin beneficios? Nuestra única meta Es la de hacer crecer la empresa Solo deberíamos tener esa preocupación Ah, señor Oshan Creo que Se podría repartir una pequeña parte Se puede crear una fórmula Para mantener a todos contentos Esa fórmula no existe, Chala Continuaremos igual Hasta que logremos El objetivo de crecimiento Señor Oshan No estoy de acuerdo con eso Si tan claro tienes Que no quieres hacer la app de pago Consideraremos seriamente Incluir publicidad Para que nosotros Y nuestros accionistas Estemos satisfechos ¿O no? ¿Están todos de acuerdo? Sí Ya veo Vale Desde un principio Prometimos a nuestros usuarios Una experiencia diferente Pero ahora Cuando abra la app Y se encuentren con la publicidad Se van a llevar una decepción Muy grande El número de usuarios Bajaría Por eso No lo vamos a hacer Señor Oshan Precisamente por eso Tenemos las reuniones Uno solo no puede tomar La decisión por todos ¿No fuisteis vosotros Los que me disteis la autoridad? Chirar Tienes razón Solo lo digo por tu bien Creo que deberíamos pensar Seriamente lo de la publicidad En la próxima reunión Votaremos Y decidiremos No, papá No estoy nada bien Te juro que no me encuentro bien Ni siquiera puedo ir a ver A mi amorcito por vuestra culpa Me he convertido en el personaje de Romeo Me estoy volviendo loco Vuelve a quedar con mamá Y hablad las cosas De una manera civilizada Hablad de vuestros problemas Deja que se desahue Cállate, cállate Pero, pero, pero Pásame esas camisas Vamos Toma, papá Pero por favor Esto está empezando a parecerse A un piso de estudiantes Solo te falta cocinar pasta Con un hervidor de agua Qué desastre Tienes almohadas por todas Partes y ropa tirada por ahí ¿Qué? ¿Has hecho un hervidor de agua? Sí Oh, un hervidor y pasta Qué interesante, hijo Papá, lo que de verdad me interesa Es tu situación con mamá Te lo pido, por favor Compórtate como un adulto Que ya tienes edad Hazme el favor, papá Te lo digo en serio Escúchame, Ko La próxima vez que vea a tu madre Será en el juicio Para que lo sepas Y deja de darme la lata Con este sitio O me tendré que ir Y no me volverás a ver el pelo jamás ¡Lárgate! ¿Qué he hecho yo ahora, papá? Solo intentaba ayudar Solo quería que volvieses a estar juntos, papá Qué cabezota es Increíble Que aproveche ¿Por qué pasas por delante de mi restaurante? ¿No hay más calles en todo el barrio? ¿Pero qué dices? Esta calle le pertenece a la ciudad ¿Por dónde paso si no, señora? ¿Señora? Adelante, sigue tu camino, señor Vamos, vamos Rápido, rápido ¿A qué esperas? ¿Hay algún tema más a tratar? Creo que ya hemos acabado por hoy Agradecemos mucho sus aportaciones Muchas gracias Que tengan buen día Que tengan un buen día Osan, no me mires así Lo de darte una sorpresa fue idea de Chinar Además, no esperaba una conducta así en el primer día por su parte Perdón, ¿de qué conducta hablas? ¿Expresar mi opinión no es buena conducta? ¿Qué solíais hacer en estas reuniones? ¿Llegabais? ¿El señor Osan hablaba? ¿Y oh, todos le dabais la razón? Ya veo Chala, ¿podrías dejarnos a solas? Quisiera hablar con Chinar Sí, hablemos Vale Buen numerito Bravo, Chinar Magnífico Pero búscate otro pasatiempo para satisfacer tu ego Porque no sabes nada acerca de esta empresa Tú eres el único que sabe, ¿verdad? Yo fui el primero en creer en tu idea Convencí a Chala y a mi padre por ti Dejemos ya el tema, Chinar Estás enfadado y cuanto más hablemos de ello, peor será para los dos Y si me tomo en serio lo que dices, igual no hay vuelta atrás Así que déjalo, ya vale Hablemos de ello Hablemos Me trae sin cuidado, Osan ¿Cuál es tu plan? ¿Conquistarla formando parte del equipo directivo? ¿Por eso has montado ese numerito antes? ¿Qué me estás contando? ¿Qué numerito? Tengo todo el derecho Ve acostumbrándote No habrá problema si te mantienes dentro de los límites Tranquilo, Osan Estableceremos nuevos límites Tú ya no vas a tomar todas las decisiones Ya lo veremos Espero que no te rindas demasiado pronto Es más fácil decir las cosas que hacerlas Mira, Osan Chala no sabe nada de todo esto Y ojalá no se entere Porque confía más en ti que en sí misma Le harías daño No se preocupe Si supiera cuánta gente he ayudado a divorciarse Sé bien lo que hay que hacer Estará todo solucionado en un solo juicio Y tendrá una pensión compensatoria No, yo no quiero pensión compensatoria Claro que sí Lo vamos a dejar sin Blanca Va a vivir como una reina Ah, Hande, cariño Quiero que pueda mantenerse por sí mismo Eso es todo No quiero pensión para mí Bueno, el restaurante y la casa serán para usted, ¿vale? Y también tienen una moto, ¿no? Se quedará con ella también Todos esos activos los ha heredado de su padre Él no puede reclamar nada Y si lo hace Le contaremos al juez la de veces que se ha quedado en bancarrota Por favor, cielo, no podemos hacer eso Le daría vergüenza Se deprimiría Y el chin es muy sencilla Señora, ¿estás segura de querer divorciarse? Podemos renovar sus votos Ay, no Ay, no Todo lo que me hacía me parecía bien Me parecía bien todo Menos que me fuera infiel Que me fuera infiel Pero... Pero traicionarme... Eso no puedo perdonárselo Quiero el divorciado Hola, señorita Hola, señor ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias ¿Está todo listo? Sí, lo está Perfecto, perfecto Aquí tiene Madre mía, ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? Ahí se irá Buscando un poco de acudido Mira, la está olfateando como un perro Tendrá poca vergüenza Muchas gracias Tenga un buen día Gracias por estar Buenos días ¿En qué punto de acudido? ¿Qué haces? ¿Andar por ahí con un hombre casado? No entiendo nada ¿Se puede marchar, por favor? ¿Cómo que no entiendes? Estoy hablando del hombre al que estabas olfateando hace un momento ¿Qué hombre? ¿De quién me está hablando usted? No tienes modales Eres una vasta y una sinvergüenza El hombre está casado, casado Y también tiene dos hijos muy desagradables Que le sacan tres cabezas ¿Sabías que estaba casado? ¿Lo sabías? ¿Qué hombre? ¿De quién me está hablando? El hombre al que acabas de olfatear ¿Se refiere al señor Yalchín? Sí, al señor Yalchín me refiero Mira qué rápido lo has sabido Sí, el señor Yalchín El hombre con el que andas correteando por ahí, guarra Se lo puedo explicar todo ¡Vamos, rápido! Siéntate y habla ¿Es Ra? Sí El señor Chinat te espera en su despacho Vale El señor Chinat, ¿eh? Madre mía Adelante Es Ra Has vuelto, me alegro mucho Tú también has vuelto Pero como el señor Chinat Ojalá me lo hubieses dicho antes Si he hecho algo que no debía Perdóneme, por favor, señor Chinat No Soy yo y que debería disculparse Te lo podría haber dicho Pero era mejor así No pasa nada Todo el mundo tiene algún secreto Cierto Aunque me habría gustado contártelo Pero tuve que seguir el plan que decidió mi familia Por ser un adolescente rebelde Pero me alegra haber empezado como becario Así te he conocido a ti Pues a mí que seas el señor Chinat no me hace mucha gracia Nada volverá a ser lo mismo Eso no es cierto, Arra Nada va a cambiar No me despegaré de ti Eso dices ahora Pero la situación cambiará Ya verás como no cambia Todavía Puedes Contarme lo que quieras de tu vida Pase lo que pase Siempre podrás contarme lo que sea Gracias Pero ahora no tengo nada que contarte No, vale Solo quería decir que Cuanto más tiempo pase Más podrás confiar en mí Vale, bueno Bueno, me voy ya Ah, Arra Necesito adaptarme a mi nuevo puesto lo antes posible Y necesitaré tu ayuda Ah, así que ahora te hago falta, ¿eh? ¿Cómo te puedo ayudar? Dime qué puedo hacer Bueno ¿Recuerdas el último proyecto del departamento de ventas? Sí que estaba relacionado con las bodas y eso Necesito todos los datos ¿Cuántas empresas están involucradas? ¿Y cuántos clientes vinieron redirigidos desde cada una de ellas en un informe detallado? Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer Te lo prepararé todo en un documento Gracias, eres genial De nada, señor Chinar ¿Necesito algo más? Esran, no hagas eso, por favor Vale, vale Era broma Pero seguiré haciéndola Que lo sepas Vale Osan, ¿puedo pasar? Pasa, Chela Entiendo que estés enfadado y tienes todo el derecho Pero jamás pensé que fuese a pasar esto Chela, no puedes llamar a eso una sorpresa ¿Cómo no me dijiste que tu padre le había cedido sus acciones? Ocurrió todo de repente, Osan Chinar quería dejar de ser becario Y cuando se enteró, mi padre hizo lo que hizo Tienes razón, se pasó un poco esta mañana Yo tampoco lo esperaba Es solo una novatada ¿Qué novatada, Chela? Ya tenemos suficientes problemas y ahora tenemos que ocuparnos de él No entiendo ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿Por qué hay tanta tensión entre los dos? ¿Sois amigos? Pensé que te alegrarías Pero estás muy raro Y Chinar también ¿Se puede saber qué ha pasado entre vosotros? Cuéntame, necesito saber de qué va esto No es nada Chela, pasan cosas Estamos un poco tensos Porque no nos ponemos de acuerdo en un par de cosas Eso es todo Quería hablar con Chinar primero Pero estaba hablando con Esra en su despacho Quería preguntarle por qué estáis así ¿Esra estaba en su despacho? Claro, porque lo preguntas Interesante 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 en qué sentido No tienen ningún tipo de relación profesional Por eso es Chela Interesante Ay, mamá Ah, mamá Qué divorcio Qué abogada Uf Os habéis vuelto todos locos Os estáis comportando como niños En serio Sabes que papá nunca te haría algo así Lo ha hecho Lo ha hecho Es evidente que lo ha hecho Si no lo hubiera hecho Habría venido a decírmelo Ni siquiera se ha acercado A decirme que se arrepiente De haberlo hecho, cariño No es un error Porque no se ha defendido Mamá Si te sentaras a hablar con él Como es debido A lo mejor tendría algo que decir Pero no sabéis conversar ¿Qué os ha pasado, mamá? No entiendo nada No te preocupes por nosotros ¿Qué tal el trabajo? ¿Lo echabas mucho de menos? Ay, sí Lo echaba mucho de menos No te voy a mentir ¿Qué te iba a contar? Hay muchas novedades por aquí Igual que con nuestra familia Pues resulta Que Chinar es el hijo del fundador De la empresa Chala Y el son venidos Ah, ¿qué quieres decir, hija? No entiendo nada de nada Luego, cuando llegue a casa Te lo explico todo, mamá No te pongas triste Cuando vuelva a casa hablamos De acuerdo, está bien, cielo Luego nos vemos Besos Besos, mamá Adiós Dígame Vale, ahora mismo voy No me estáis dejando trabajar Ni dos segundos Esto ya lo acabo después Adelante Dígame, señor Osan ¿Hablaste con Chinar? Pues sí Ahora es el señor Chinar ¿Y de qué hablasteis? De nada Bueno, se ha disculpado Por haberme ocultado todo eso ¿Se ha disculpado? ¿No te ha sorprendido Que ahora Chinar sea tu jefe? ¿Ha cambiado lo que sientes por él O lo que piensas de él? ¿Lo que pienso? Ya sabes que es accionista de la empresa, ¿no? No Bueno, sí, me ha sorprendido Pero no tiene nada que ver conmigo A mí me da igual Bien Bien Pero entonces Si sabías que él y Chala eran hermanos Quiere decir que Chinar también es tu amigo Eso es Osan, no me lo puedo creer ¿Cómo me lo has podido ocultar todo este tiempo? Solo respetaba su decisión, Esma Un momento Siempre te ponías celoso cuando Chinar estaba cerca de mí Pero erais amigos, ¿no? Tenía mis propios motivos ¿Qué? Espera un segundo ¿Para qué me has pedido que viniera? ¿Para preguntarme eso? Así es Oye, Osan Tengo muchísimo trabajo que hacer Tengo que terminar el informe de Chinar ¿Y? Que si necesitas algo más de mí No Te puedes ir Dígame Ah, sí, Chinar Iba a llevarte el informe Pero justo me llamó el señor Osan Vale, voy ya mismo Ya voy Uf Ay, qué paciencia hay que tener Aquí estoy El informe que querías Muchas gracias ¿Qué pasaba? ¿Qué querías, señor Osan? Digo, Osan Todavía me estoy acostumbrando a mi nuevo puesto ¿Para qué te llamo? ¿Por qué no le preguntas tú, Chinar? Osan es tu amigo, ¿no? ¿Por qué no hacéis más que preguntarme este tipo de cosas? Estoy pensando que fue un error volverme Vais a volver loca entre todos Vale, no te enfades Tranquila Olvídalo Ya le preguntaré a él Disculpe, señor Chinar Por favor, no me llames, señor Chinar Estoy viendo en este despacho Y la verdad que te pega mucho este recopuesto Sí ¿Cómo te sientes aquí? ¿Necesita algo, señor Osan? No opinar Sigue con lo tuyo ¿Entonces está todo correcto? Sí, todo bien Ven a mi despacho enseguida Es urgente Espera, Erra, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Tengo algo que hacer Un momento, ahora vuelvo Osan, ¿qué ocurre? He venido en cuanto me lo has dicho ¿Qué pasa? Café He pedido que nos traigan café ¿Qué has pedido? Café Has tenido un día muy largo Tómate uno conmigo Madre mía ¿Cómo que un café, Osan? Dijiste que era urgente He venido corriendo Tinar, buenos días ¿Está Osan? Sí, pero Esra está con él Puedo avisarle si quiere Ya me parecía ¿Perdón? Nada, gracias Buen día Vale Osan, me tengo que ir Tengo mucho trabajo No he podido parar ni cinco minutos ¿No me dejáis en paz? No te enfades Tomaremos ese café en otro momento Esra, tengo que decirte algo muy importante Podrías venir Me tengo que ir Vale, adiós Escucha, Chinar Espero que esto sea importante Ya me estoy cansando de ir y venir ¿Qué necesitas ahora? Por favor, siéntate, Esra De eso precisamente es de lo que quería hablar contigo Esra, ya dominas el puesto de becaría Además, eres muy buena en tu trabajo Y yo voy a necesitar un ayudante para mi nuevo puesto ¿Ah, sí? Pues claro Y me gustaría ofrecértelo a ti Te dije que necesitaría ayuda Ya buscaremos un nombre para él ¿Eh? ¿Qué piensas? No sé No sabría decirte algo ahora Me pilla de sorpresa Bueno, ha sido de su petón Hay muchos detalles de los que tenemos que hablar aún Podríamos cenar esta noche y hablar sobre ello ¿Te parece? Me parece bien Genial Entonces te veo luego ¡Gracias! ¡Gracias!